vamos a visitar el santuario de la virgen de guadalupe porque hoy es su onomástico y todo el pueblo sale en peregrinación para adorar a la reina del cielo gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concedenos disfrutar de las alegrías eternas, oh Cristo nuestro Señor. Señor Jesús, oh Cristo nuestro Señor. Agradecemos Señor Luis, lo plato es que se nos dé la oportunidad de no ser. ¡Gracias! 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 ¡A la Reina del Cielo! ¡Viva Cristo! ¡A la Reina del Cielo! ¡A la Reina del Cielo! ¡A la Reina del Cielo!